te he dicho por favor comunícanos y explícanos de nuevo este torneo intertemporada la liga lleva tiempo prácticamente adam silver con esta idea y te dabas cuenta que lo quería hacer hace mucho tiempo y que hubo una serie de trabas internas fuimos parte durante el fin de semana de estrellas preven y utah de la conferencia de prensa con la persona que tuvo que ejecutar la planificación de todo esto y la persona a la cual hubo que convencer evan wash el primero joe dumas el segundo joe dumas representa la tradición del básquet la vieja guardia y evan tenía que crear algo que convenciese a dumas de lograrlo explícanos los pormenores de este torneo por favor martín bien lo primero es que este torneo lo juegan los 30 equipos de la liga sin importar posicionamiento van a ser divididos en seis grupos tres por conferencia algo interesante y que para mí es un es un tema interesante de pensar es porque la liga no experimentó en este caso con una liga sin conferencias en una pequeña muestra de manera como esporádica en esto que ahora les contemos es son pocos partidos la verdad por más que genere gran expectativa son pocos partidos yo creo personalmente que podrían haber experimentado porque ha sido tema de conversación en los últimos años en una liga sin conferencias sin embargo la liga decide mantener el este y el oeste entonces van a ser seis grupos tres del oeste tres del este en el que van a estar cinco equipos en cada en cada grupo los grupos ya están sorteados son estos que vemos en pantalla y van a disputar por única vez la fase de grupos un encuentro cada uno o sea todos contra todos del 3 al 28 de noviembre los viernes de noviembre y los tres últimos martes porque los tres últimos martes porque si mal no si no recuerdo mal el primero de los de los los martes de de noviembre son las elecciones en eeuu exacta bueno esos seis grupos clasifica a la fase siguiente que van a ser cuartos de final lo que sería un equivalente a semifinales de conferencia el mejor de cada de cada grupo ahí ya tenemos tres por lado y el mejor no clasificado eh que que el mejor de por récord general que no haya clasificado dentro de interrumpir un segundo acá martín para explicar algo interesante mencionabas por qué no mezclar equipos me imagino que pesó mucho la idea de no viajar de más de reducir el trajín de la temporada porque lo increíble de esto y ahí es donde está el señor evan wash que se merece un premio es que estos partidos tú dirás bueno valor cómo sabemos quién avanza no 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 los partidos ya están son parte de la temporada regular y si tú avanzas no vas a tener que celebrar uno nuevo o cambiar itinerario cambiar el calendario están todos programados para que se den las posibilidades más adelante las otras cosas interesantes que pudieron haber sencillamente seleccionado divisiones pero no trataron de buscar combinaciones donde los equipos tenían cierta fuerza relativa equipos que terminaron arriba equipos que terminaron abajo para dar la misma el mismo intentar dar el mismo rigor pero no se llevan no se muestra un poquito dentro de la conferencia adelante martín si aún así yo creo que se podría haber mantenido para los cuatro encuentros cada uno es base de grupos las divisiones que armaron por sorteo y a partir de cuartos de final si podrían haberlo desarmado parece que podría haber sido una alternativa no importa la nv decidió no hacerlo a partir de la clasificación clasifican los primeros de grupo y el mejor que no haya clasificado es decir wild card un comodín son son cuatro por conferencia y a partir de ahí se conforman los cuartos de final el mejor primero jugará contra el contra el comodín y el segundo y el tercer mejor primero jugarán entre sí todo dentro de la conferencia todo dentro de la conferencia a partir de ahí se arma cuartos de final en en la en el estadio del mejor ranqueado en cada en cada caso que es un solo partido no es una serie a siete como en como en post temporada y las semifinales y la final se juegan en estadio de estadio neutral en el team mobile de las vegas todos los partidos los de fase de grupos los de cuartos de final y la semifinal la final no contarán y serán parte de esos 82 partidos de fase regular es decir además de contar para para el torneo de mitad de temporada también sumarán un poroto o sumarán un poroto en las derrotas para la clasificación final para post temporada va a haber un partido de 83 para dos equipos claro con los dos equipos que si lleguen a la final si tendrán un partido de 83 y una y recesa la liga en ese final ford o sea que son los es el único basque que vas a ver en ese fin de semana en las vegas mi pregunta carlos hablando del load manager un poquito y la necesidad de tratar de que tu equipo esté fresco lo más posible permíteme ser cínico si no no habrá un entrenador que diga sabes que vamos a perder un partido temprano nos eliminamos de esto para no jugar el 83 el que quiera el 83 que se desgaste nosotros no esa fue parte de la pregunta que hizo charles barclay hoy al comisionado lo que no se tomaba en cuenta y inmediatamente convenció a charles de que tenía que cambiar de su parecer y creo que te voy a cambiar la mente cuando te diga esto los partidos cuentan para la temporada regular en un partido total total y absoluto para temporada regular o sea el que no juegues si no llegaste a cuarto de final o semifinal ese partido que no jugaste por no haber llegado a cuarto de final o vas a tener que jugar más adelante contra el mismo rival así que básicamente no estás haciendo nada adicional como mencionaron ustedes los únicos dos que hacen algo adicional son los dos que llegan a final porque se están enfrentando dos campeones de conferencia por llamarle de alguna de alguna manera que estaban predeterminados a jugar solamente visita y visita en la temporada regular y que ahora están añadiendo un partido más el resto los partidos que están jugando para la copa cuentan para la temporada regular interesante o sea que no hay incentivo están a un partido de ser campeones exactamente obviamente no va a tener el valor que tenga el anillo de final de temporada pero van a ser campeones o sea o sea que llega nada esté tan lejos tienes un partido adicional vamos gana de una vez y claro la liga va a votar la casa por la ventana en cuanto a promoción las canchas van a lucir distinto uniformes va a haber todo tipo de de realce para que tú inclusive en tu casa visualmente puedas prácticamente de encender el el dispositivo y digas no esto es esto es el torneo te lo vas a poder identificar claramente para que no quepa duda y luego va a estar en las vegas aquello alborotadísimo así que vamos a ver qué pasa con todo esto vamos a ver cómo reaccionan estos señores y vamos pero hay un otro tema comercial aquí carlos en el futuro a partir de la temporada 25 26 probablemente ese torneo lo transmita una tercera cadena distinta a las dos usuales y está tratando de crear un un nicho un pedazo la liga del pastel para poder venderlo al más alto postor carlos fíjate álvaro es bastante interesante lo que menciona del torneo en temporada no el inciso en tournament porque precisamente antes de que comenzáramos esta transmisión estaba viendo una antesala que tienen los los de tnt con barclay tenis me es obviamente chaquil o'neill y ernie johnson y se referían precisamente le estaban haciendo una entrevista el comisionado silver y cada uno de ellos le hacía una pregunta pero le hace una pregunta que venía con coincidia venía con con convenceme en otras palabras y una de las preguntas que le hizo chaquil o'neill fue oye pero como lo han tomado los jugadores porque este torneo en medio de la temporada como lo toman los jugadores que se preparan usualmente solamente para jugar la temporada regular y jugar por un campeonato y decía él que poco a poco se están enterando los jugadores de la importancia que tiene un torneo como este obviamente te reúnes con los jugadores le explica la parte del negocio la parte comercial y inmediatamente dice sí cómo no señor vamos a hacer o sea recuerda los los jugadores y la diga son socios así es como los determina el comisionado silver a eso se refiere se refiere a sus jugadores como sus socios y cada vez que hay algo nuevo se reúne con ellos para tratar de convencerlos y aparentemente comienzan ya estar convencidos los jugadores de que esto tiene pie y de que esto tiene futuro y en realidad tincho si no hemos visto los detalles pero yo puedo prácticamente asegurar esto que un partido de noviembre o diciembre que quizás ni siquiera aparecía en las cadenas principales de los estados unidos que un partido regular aparecía localmente quizás en nba tv ese partido va a llevar una plataforma digital internacional de peso se va a ver en todo el mundo va a ser el equivalente de un partido en la cadena nacional abierta en los estados unidos de hecho mejor todavía porque te ve todo el mundo y eso de eso se trata crear darle más valor a lo que no ha perdido necesariamente valor pero le pueden sacar punta a ese lápiz y tú estás en ritmo ¡Mamá! 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 ¡Mamá!